¿Aló, Ville? Sí, don Jaime. Dígame, jefecito. ¿Por qué no me contestas rápido, carajo? Dejo un mensaje de voz, ¿escuchaste? Es que estaba hablando de emprendimiento con unos emprendedores, bien emprendidos. Ya me tienes harto con tus emprendedores, mamarracho. Escúchame. Dígame, ¿qué se le ofrece? Mira, que te llamo porque vas bien, y si sigues así... Usted será presidente. Eso me gusta, eso me gusta, que sigas el plan al pie de la letra. Mira, no te olvides del trato. Cuando ganes me tienes que dar la mitad de los ministerios y las empresas públicas. El resto ya para tu partido. Sí, don Jaime, no lo he olvidado. Pero recuerde que yo debo aparentar, yo soy el presidente de verdad. Sí, cobudo, no soy bobo. Ay, cuando ganes me piden dos bandas presidenciales que yo quiero la mía, recuerdo. Chao, pendejo. Chao, jefe. Si gana Lazo, gobierna Nibot. Yo no te creo.